¿Están en la casa? ¿Me están escuchando bien? ¿Ven la presentación? Sí, también. Listo. Entonces tratemos de cerrar un poco más esta cortina. Para que se vea mejor la presentación. Bien. Entonces, este es uno de los temas más interesantes, muchachos. Dado que son cosas que a todos nos tocan de una u otra forma, ¿no? Todos tenemos disposición de una u otra forma de psicopáticos. Ya sean lícitos o ilícitos. Ya sea que se vayan a desplegar en el aeropuerto. ¿Dónde va el aeropuerto? ¿Del Parque Nacional? ¿De Parque Nacional? No hay con la gente de espera. Ah. No hay laboratorio ya. Bien. Entonces, y también el tema de sueño, pues, es interesante, es atractivo, porque todos los mismos y tenemos una vida alrededor del día, ¿no? Y, pues, en algunos momentos esto puede haberse alterado. Entonces, hoy vamos a hablar de tanto... El tema general son ritmos italianos, ¿sí? Los ritmos biológicos. Y el tema particular es sobre el sueño. ¿Listo? ¿Cómo es suena la lectura? ¿Con qué tal? Pero es chévere, ¿no? Además, te lo explican y no forma bien científica. Como diría Cortázar, que él lo está tomando... Todo entra por los ojos, incluyendo el tiempo y la salud, el aprendizaje y lo demás. ¿Por qué todo entra por los ojos? Porque nuestros ojos es el principal vínculo con el tiempo que nos da el ritmo futarián, con la luz, la oscuridad. ¿Listo? Es decir, el principal regulador de nuestro comportamiento en términos temporales va a ser la luz que entra a través de los ojos. Eso, gracias a la frase de Cortázar. Bien. Todos los eran tíos, todos, todos. Desde los inmunos temporales hasta nosotros, bien complejos, funcionamos a partir de ciclos. ¿Sí? Hay ciclos que se repiten, o sea, oscilaciones. Es decir, que es un ciclo repetitivo constante que permite la adaptación al mundo, ¿no? Y ese ciclo determina en buena medida qué somos, cómo nos comportamos, qué sentimos y en qué momento sentimos. Y cómo funcionamos, ¿no? Esto, entonces, nosotros como seres vivos funcionamos cíclicamente, rítmicamente. Y parte de ese ritmo, y ese ritmo en nosotros es controlado por más o menos 24 horas. Entonces, lo que se llama ritmo circa diario. Y que dura alrededor de un día. Bien. Entonces, el ritmo circadiano está controlado por dos cosas. Dale una adelante. Está controlado por unos relojes biológicos, unos marcadores biológicos, unos marcadores de tiempo. ¿Sí? Celulares biológicos. Y unos dadores de tiempo exógenos que están en el ambiente. Principalmente el cambio de luz y oscuridad. ¿Sí? El día y la noche. Por eso están presentes todas las religiones, ¿no? Todas las religiones han rendido el mundo al sol, el lunes. ¿Sí? Porque eso ya regula y controla cómo vivimos. ¿Sí? Y muchas veces se nos olvida. Muchas veces pensamos que de la misma estudiar a las dos de la mañana, estudiar a las diez de la mañana, estudiar a las tres de la mañana. Bien. ¿Por qué es importante hablar de ritmo circadiano? Y yo creo que es uno de los temas que menos se trata en psicología. O sea, tal vez a partir después de hoy pocas veces van a volver a hablar de ese tema. Pero es un tema que es central a cualquier tipo de intervención y aproximación psicológica. ¿Sí? Crecer, recuperarnos, emocionarnos, percibir a otras personas, depende de la fisiología de nuestro cuerpo. Entonces, va a cambiar en los diferentes momentos del día, a las diferentes horas, va a ser diferente nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestras funciones afectivas, sociales, intelectuales. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo hacer una evaluación clínica de síntomas, por ejemplo, de ansiedad a las seis de la mañana, a las diez de la mañana, a las tres de la tarde o a las seis de la tarde. ¿Sí? El tiempo es decisivo. No es lo mismo hacer una intervención en la mañana y en la tarde. No es lo mismo estudiar o tomar esta clase a esta hora que tomarla tres horas después. ¿Sí? En términos, por ejemplo, atencionales y en términos de consolidación de la memoria, esta es la mejor hora de día. Esta clase es paulosa para ustedes. Ahora están más alertas y todo parece más atractivo. Los que tengo clase a la una, más o menos por ahí a la dos, todo ya es mucho más exigente. Entonces, incluso para mí toca ser más payaso para poder, para que estén medio atentos. ¿Sí? Entonces, el momento es esencial. El momento es esencial para cualquiera tipo de imperfección psicológica, laboral y demás. Se sabe que hay picos en el día donde incrementan los accidentes en las situaciones. Hay picos en el día donde incrementan los robos y las agresiones. Hay picos en el día donde incrementan los, 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 la actividad sexual, la actividad, la actividad de pánico, etc. El día, la hora, es fundamental para entender el comportamiento y para intervenir o tratar el comportamiento. Esto influye en los diferentes aspectos psicológicos. En la clínica, en la salud, en la educación. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que también el reloj biológico va a cambiar a lo largo de la vida. Por ejemplo, muchos de ustedes son todavía muy jóvenes. Muchos podríamos decidir todo el estado centro de la adolescencia. Saliendo de esta rapaz, serían adolescentes tardíos. ¿Sí? Y los cambios hormonales y cerebrales que están con los que han pasado hacen que sobre los biológicos cambien. Y que, por ejemplo, la mayoría de los adolescentes se les dificulta despertarse de estar. Y, por lo tanto, la educación cambia y las recomendaciones actuales es que los adolescentes deben tener jornadas dos o tres horas corridas, retrasadas, con respecto a los dos, incluso a los niños. Deben dormir más y hasta más tarde los adolescentes que los niños. ¿Sí? Eso es algo que no se sabía. La recomendación es que, más o menos, en países como el propio como nosotros, los horarios de inicio de clases para adolescentes sean alrededor de las nueve y diez de la mañana. ¿Sí? No a las seis de la mañana y menos salirse desde las cuatro de la mañana a recorrer en mosto a la ciudad. Eso no tiene sentido. ¿Sí? Por ejemplo, el tipo de cosas. ¿Dónde ubicar un colegio? ¿Cómo ubicar un igual de cómo programar los horarios de entrada de clases? ¿Qué clases dan? ¿A qué? Hay ciertos momentos donde es más fácil de hacer lenguas que matemáticas que otras. Eso no puede ser todo el horario basado en ritmos biológicos, neurobiología. ¿Listo? Entonces, en la educación también. ¿Sí? Esos son ámbitos en los cuales ustedes van a estar involucrados más adelante. Para que no se les olvide esto. Tener en cuenta los ritmos de herramientas de intervención que otras personas no tendrán. Va a ser que tu intervención clínica, salud, educativa o del trabajo sea más eficiente a que si no los tienes en cuenta. Y por el contrario, no tenerlos en cuenta va a limitar lo que puedas hacer. ¿Sí? Dale, gracias Santiago. Bien. El ritmo circadiano a nivel biológico lo menos regula, ya lo he mencionado, la temperatura, la liberación de hormonas, el metabolismo, ¿sí? El sueño, a qué hora anda sueño, a qué hora estamos despiertos, la reparación del cuerpo. Hay momentos donde las células crecen, donde crecen las uñas, donde crece el cabello. Básicamente, durante la noche, durante el sueño, durante las letras, son momentos de mayor reparación y crecimiento, ¿cierto? Entonces, si no duermes, no te curas, si no duermes cuando crecen, caben las uñas, ¿no? Tienes problemas de su possiamo también. Entonces. No, 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 ni sí, no, 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 ni, no, 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 no. No, 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 no. El funcionamiento encefálico, en términos de hormonas de neurotransmisores, es controlado por el ritmo circadiano. Por lo tanto, las emociones y el pensamiento. Tenemos algunos ejemplos. La temperatura, cómo va cambiando a lo largo del día. Hoy, por ejemplo, ¿cómo estás? Hoy tuvimos quórum. Desde el otro semestre, ya todas las clases son presenciales, ¿no? Y desde el otro semestre, obligatorias. Todas. Todas. Se acaban los juicis. Papel y ahora se saquen una hoja. Chéveres. ¿Qué hay? Bien. Lo pasan. Es más divertido. Entonces, por ejemplo, muchachos, la temperatura cambia rítmicamente, ¿no? Es hacia la madrugada, por hacia las cuatro maneras, cae el ritmo, el ciclo de la temperatura, esa fase, y es cuando normal no da frío, ¿no? Entonces, ¿por qué me ha venido a esta hora si efectivamente no es que salga más frío? La sensación es mayor porque la simple fisiología del cuerpo, por el funcionamiento hipotalámico, hormonas y demás, hace que caiga la percepción de temperatura corporal. La temperatura corporal cae. ¿Listo? A esta hora está más o menos alta, ¿no? Y en la tarde se va a mantenerla. La hueve cae, como hacia las dos de la tarde, o algo así, que sería cuando nos comienza a suener la tarde. Entonces, los momentos de menor temperatura van a ser los momentos de más sueño. En la hormona de crecimiento, en la noche, es donde he tenido mayor liberación, la hormona de crecimiento. La hormona de cortisol tiene sus picos sobre el amanecer, sobre la mañana, ¿no? Por eso siempre que es uno, cuando estudia esto de endocrinología, pues estudia picos de cortisol en la mañana, que son los más altos, ¿no? En la mañana son los más altos es una respuesta fisiológica normal, ¿no? Si uno ya quiere ver respuesta a un estímulo, pues los estudios de la tarde es donde ya no se presentan los estímulos y van a estar contaminados por el pico biológico de la mañana. ¿Sí? Y como el cortisol es más alto en la madrugada, pues va a ser el momento donde ocurren la mayoría de los trastornos de ansiedad y esto. O sea, el peor momento cuando alguien sufre de ansiedad y depresión es al despertar. Entonces el peor se siente por lo general. ¿Sí? Porque su actividad fisiológica está mayor. Entonces, incluso ustedes van a encontrarse en internet y además ese tipo de relojes donde muestran como cuál es la proporción de donde a qué horas es más probable que estén más alerta, que haya mayor agresividad, que haya, bueno, cambian las conductas a lo largo del día. Por ejemplo, la alerta, miren la alerta, hay momentos donde estamos más alertas. ¿Sí? Más o menos hacia la mañana y en el atardecer, ¿no? Entonces, a esta hora y sobre las seis de la tarde, siete de la noche serán momentos donde estamos más alertas. Entonces, si yo tengo que hacer una prueba de tiempos de reacción, las personas respondan rápidamente en estén atentos, debería ser a esa hora, ¿no? Pero algo particular es que la mayoría de las evaluaciones neuropsicológicas con niños las hacen en la tabla, que es cuando está en el piso de la atención. ¿Sí? Entonces, los años de ellos van a salir como ya hacemos. Tal vez no es que tengan déficit de atención, sino que les estamos haciendo las pruebas a una hora inadecuada. ¿Sí? Y después del colegio, ¿sabes? Las hacen ahora porque es cuando salen del colegio. Vemos también con memoria de trabajo, si quieres adelanta esa. Entonces, hay unos picos donde es más fácil resolver problemas, ¿sí? Y correlacionan con la temperatura rectal. ¿Sí? Cogen un termómetro y les tomo la temperatura. Es la más fuerte, la media, la media, es más confiable, ¿no? 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 Pues siguen usando la axila en la otra. ¿Están? ¡Out! ¿No nos reacciona el colegio? Ah, el mal, por eso no la puede decir. Sí. Otros, otros, otros parámetros que todos se quedaron pensando, ¿cómo así? Es de nuevo, vean como los picos de temperatura rectal coinciden con la sensación de sueño, la alerta tónica, la alerta, el tiempo de reacción, otro tipo de medida, alerta tónica y alerta básica, ¿no? Cambiándolo alrededor del día en función del nivel de temperatura, o sea, es decir, del ritmo circadial. Dale, Santiago. Atención selectiva, atención sostenida, almacenamiento fonológico, entonces, memoria de trabajo y procesos atencionales, ¿no? O sea, la condición sí cambia a lo largo del día, ¿vale? Y funciones ejecutivas. Bien. Bueno, ¿qué determina el ritmo circadial? Ya lo dije, claves externas y relojes endógenos, ¿sí? La principal clave ambiental va a ser la luz oscuridad y el principal reloj endógeno va a ser el núcleo supraxiasmático del hipotálamo. ¿Sí? Entonces, pero no es el único, tenemos varios relojes endógenos, pero todos están subordinados al núcleo supraxiasmático y parque hipotalámico. Entonces, tenemos, por ejemplo, las células del corazón, las células de los pulmones, de los riñones, del hígado, de los intestinos y diferentes componentes celulares del cerebro pueden tener sus relojes biológicos. Buenas. ¿Pero qué bien? Sí. ¿Qué tal? 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 Es grabar la clase. Pilitas, pilitas, háganse como se puede. Para que se hagan organizado. Muchachos, vamos a empezar. Debo organizar pilitas, manteniendo como el distanciamiento. Y ahí, hasta ahí, porque ya me siento invadido. Espero que no me puedo mover bien. Eso, no tienen que despedir que todo es paralela. Hagamos, tres filas. Tres filas. Métas en ustedes. Allá. Ahí están todas. Ahí están cuatro. No, ahí están. Métas en ustedes detrás de ellas. Mira. De atrás. Sí, y uno atrás. Uno allá atrás. Y córranse ustedes un poco más para acá para que digan que mantenemos los dos metros de distanciamiento. Tomen distancia. Listo. Ay, ahora sí parecen universitarios. Bien, bien, bien. No sé si tengan algún problema sin tapabocas. Cinco minutos. ¿Todos? ¿Alguno otro problema sin tapabocas mientras nos da? No. Listo. Entonces, háganlo. Los que tengan problemas de emergencia. Algunos no son como o no. ¿No? ¿No? Todos salen a rumbear y ahorita. Todos rumbear. Muchas gracias. muy bien. Muy bien. Entonces, muchachos, estamos hablando sobre qué determina los ritmos circadianos, ¿no? Ya hemos hablado entonces que los ritmos circadianos son controlados en buena manera por el reloj exógeno, que es la luz oscuridad y por los relojes biológicos que están en diferentes componentes del cerebro y del cuerpo, ¿sí? Y el principal del cerebro sería el núcleo sufragiasmático del hipotálamo. Bien. En su conjunto regula pues estas funciones que hemos visto, biológicas, fisiológicas y psicológicas, incluyendo los estados de salud. Si esto, si algunos de estos dos elementos ambientales o biológicos fallan en su comunicación o en su regulación de nuestro ritmo diario, entonces se van a venir problemas, problemas de memoria, problemas de atención, problemas emocionales, ¿sí? Que pueden verse reflejados en problemas, por ejemplo, una ansiedad, depresión, que no aprendas, bajo rendimiento académico, familiares, agresividad, etcétera, ¿sí? Entonces, entender las dinámicas de la salud y enfermedad depende enormemente de entender si las personas tienen buenos hábitos de sueño, vigilia, y si la exposición o la forma como nos exponemos a las condiciones de luz, oscuridad y otras señales circadianas están funcionando bien con respecto a nuestro cuerpo. Dale, Santiago, por favor, muchas gracias. Bien. Con el nombre técnico para esas señales externas que regulan el ritmo circadiano son Segelbergs, ¿sí? Que es una palabra alemana que significa dadores de tiempo, ¿sí? Que son nuestros dadores de tiempo, es como cuando se le daba cuerda a los relojes viejitos que tenían los abuelos. Bien, entonces tenemos varios diferentes sites que dan tiempo como la luz oscuridad, el acceso a comida, la socialización, ahora la tecnología, las redes sociales, les cambia las dinámicas porque muchos de ustedes se me quedan por allá hasta las 3 de la mañana mirando Instagram, ¿cierto? Haciendo TikToks. ¿Listo? Y bueno, ya son otras redes que no voy a mencionar acá, ¿no? Si es que esas se van a ir. No ha dicho nada, pásale. Se está quedando grabado. Ay, Dios. Bien. No, pero es para que se den cuenta los que se van a matricular que las clases de psicología de neuro son difíciles pero buenas, ¿no? Están chistosos. O sea, nos reímos de nuestro dolor. Tenemos con modelos animales y humanos, nos hemos dado, detectamos esos diferentes relojes biológicos, ¿sí? Pero el controlador de todos los relojes biológicos es el hipotálamo en el núcleo suprachiasmático. ¿Sí? Pásalo, por favor. ¿Y por qué? Resulta que al llegar la luz, ¿sí? A través de la retina va a estimular la luz solar. La luz solar tiene unas características particulares, ¿sí? En términos de físicas del espectro electromagnético. No es lo mismo que la luz de los bolillos, otra luz, ¿sí? En esa medida es importante exponernos esa luz solar, ¿sí? Esa luz llega a la retina, estimula ciertas células que envían señales potenciales de acción y además se comunican con componentes de el hipotálamo, pero principalmente la glándula pineal. Y la glándula pineal produce melatonina, ¿cierto? Cuando hay luz, no hay melatonina. Cuando hay luz, sí hay melatonina. ¿Sí? Es cuando oscurece en el atardecer comienza a acumularse la cantidad de melatonina en el cerebro y eso comienza a enviar señales al núcleo sopraquismático para que active los centros del sueño y nos comienza a dar sueño y comienzan a desactivarse los centros de la vigilia, de estar despiertos. ¿Sí? Y entonces ya es más difícil estar despiertos. ¿Se acuerdan de ese modelito que vieron de sleep on and off? ¿Sí? Que eran los que apagaban el sueño y activaban el sueño. Entonces, en esa medida. ¿Listo? Ustedes son muy contagiosos. Bien. 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 Muy bien. Bueno, hasta luego. Chao. Bueno, ya, vamos a ser famosos. Ya se pueden colocar en tapabocas. ¿Cómo? 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 ¿R.C. ¿R.C. es contigo? Sí, R.C. Estudiantes, no, tampoco. Bien. Entonces, ¿Qué estábamos hablando? No hay por tan serios viendo este video. Yo ni fan, si van a decirlo así. Me va a ver la melatonina. Entonces, la, la, entonces, si quieres adelantar un poco. Entonces, aquí vemos todo el proceso, ¿no? de la luz, llega atrás de la retina, va hacia la glándula pineal y en la glándula pineal se inhibe o la producción de melatonina sin luz se produce melatonina generando que se activen los circuitos de sueño e inhibiendo los circuitos de la vigilia, ¿no? Que están en el tallo cerebral. ¿Listo? Además, pueden haber otros reguladores como los lleva la lectura la adenosina. Cuando estamos mucho tiempo despiertos y activos, pues se comienza una adenosina por el metabolismo, ¿cierto? Y esa acumulación de adenosina también activa los circuitos del sueño y desactiva los de la, los de la vigilia. Así es lo que hubo. ¿Y qué es lo que haría el café? Bloquea los receptores de la adenosina. Que no nos deja la sensación de sueño. Más o menos. bueno, eso está controlado, entonces, controla la expresión de ciertas moléculas y la expresión de algunos genes. Entonces, hay unos genes que controlan este mecanismo. Por eso, esto no funciona de la misma forma en todos, por dos razones fáciles. Bueno, por tres razones. Uno, no todos tenemos los mismos genes. Entonces, hay aleos en los genes clock que regulan el ciclo de la diaria. Número dos, hay factores epigenéticos que regulan la expresión de esas moléculas por parte de esos genes. ¿Listo? Y número tres, hay factores ambientales a los cuales nos vamos a gustar. Los tres factores están relacionados si se dan cuenta. ¿Sí? Cosas incluso, por ejemplo, el momento en el que naciste, si estaba en invierno, si estaba en verano, ¿no? Claro, acá no están, aquí no tiene tanto impacto porque la exposición al uso escuridario no cambia tanto y la temperatura en la misma no cambia tanto. Pero si naciste en un país donde hay estaciones por encima de los agroestrópicos, sí se detectan colacionalmente diferencias en los mismos circadianos entre personas dependiendo la estación en la que hayan sido engendrados y hayan nacido. ¿Sí? Es bien interesante. O sea, y esto determina tu personalidad, ¿no? O sea, tu personalidad depende, ¿sí? No del signo, pero también de las estaciones. Pero es una explicación más científica, no es epigenética, ¿sí? Ya pueden tener una alternativa a las explicaciones astrológicas basadas en epigenética. Dale, ahora sí. La melatonina se detecta ausencia de luz y todas las regulaciones de este ciclo y de cómo la melatonina ejerce su función va a depender, por ejemplo, de la edad. Dijimos que la adolescencia cambia, ¿no? Va a depender, por ejemplo, de la estación en invierno, como hay menos luz, hay más melatonina y por lo tanto vas a tender a dormir más, ¿no? Pero se puede desregular y entonces se pueden sobrevenir incluso trastornos depresivos y demás. En verano, también el exceso de luz puede alterar el ritmo por una ausencia de oscuridad, ¿sí? En los países donde hay estaciones. O sea, no sé si ustedes han ido de vacaciones o algo a países con estaciones y al principio es bastante angustiante, ¿no? O sea, uno, los dos primeros días es chéverísimo que las nueve de la noche y diez de la noche era sol y después comienzan a sentirse bastante incómodo porque no se ajusta, no se adapta, ¿sí? Y con invierno es peor, o sea, la sensación de que se oscurezca a las cuatro de la tarde es terrible, ¿no? Y que amanezca a las nueve de la mañana entonces solo lo desfazó cuando te desfazó y no saben en qué momento del día están y nada se siente delante. En las mujeres, por ejemplo, el ciclo menstrual puede afectar estos ciclos haciendo que durante ciertos momentos se cambia un poquito el ciclo en la exposición a drogas, a estrés, a ejercicio también puede alterar esto, ¿no? Entonces, tiene que ver con higiene del sueño. Muy bien, y por ejemplo, se sabe que el ritmo cercadiano comienza a formarse desde antes del nacimiento a través de las señales que envían biológicas la madre al feto a través de la placenta, ¿sí? Las hormonas que ella tiene y demás. Entonces, por eso es que la estación, el estrés, la alimentación de la madre influye sobre cómo va a ser el ciclo cercadiano del bebé. ¿Sí? Un proceso de activación es la activación de los genes clock. Aquí vemos diferentes relojes. Vean que están los músculos de los relojes. ¿Listo? Y esto, pues, incluye cómo va a funcionar en nuestro cuerpo. Y este y ese reloj que están cambiando a lo largo de la vida, haciendo que en momentos, pues, si los niños duermen más, duermen menos, ¿y cómo va a funcionar? Claro. Los genes que controlan se llaman genes clock. ¿Sí? No son muy, muy creativos los, los genetistas. Genes de tiempo. Sí, más fácil de aprender. Listo. Y, pues, cada célula tiene sus genes clock que están siendo modulados por el controlamiento del cuerpo. Dale. ¿Cuánto debemos dormir? Es una pregunta que siempre se hace cuando hablamos del mismo circadiano. ¿Sí? ¿Cuánto creen que es lo necesario para dormir? Todo el mundo dice ocho. Pues eso no había muy bien. Depende de la edad. Depende de la edad, depende, sí. Y depende también la genética, sí, como cada, como cada persona. El rango, más o menos, es entre cinco y nueve horas, ¿sí? Entonces, hay personas que durmiendo cinco horas al día funcionan divinamente. Hay personas que durmiendo nueve horas no les alcanza. ¿Sí? Es para estar muy chiquitos. Espere que lleguen a trabajar. No, yo no voy a madrugar. Entonces, sí, pero incluso hay personas que desde antes de la docencia y además no necesitan tantas horas. Hay como un estilo de personalidad acerca de qué tantas horas necesitamos. ¿Quién determina cuántas horas de dormir? ¿Cómo nos sentamos? ¿Sí? Uno mismo es el que lo sabe. Ustedes reconocen ya cómo funciona su cuerpo. Si ustedes durmiendo tantas horas ven que se sienten cansados, se sienten fatigados, no están rindiendo, en alentos, se enferman y demás, es porque están durmiendo mucho o muy poco. No quiere decir que muchas veces se están durmiendo mucho. Dormen mucho, también, porque llevan sensación de fatiga. Incluso ha estado allá uno. ¿No les ha pasado que duermen demasiado y se levantan con dolor de cabeza? ¿Sí? Se llevan el hangout, la resaca del dormir. Por dormir mucho. Porque se liberan, se estabilizan los niveles de neurotransmisores por dormir tanto, cuando te levantas es como si tuvieras va a pegar una de bolsa. ¿Sí? Bien, entonces, eso hay que ajustarlo, cada uno desde el día. Y si no lo han podido ajustar, pues ahí sí necesitan asesoría de psicología, o no lo luego, para ajustar el rango óptimo de sueño, ¿no? Y también los hábitos de dormir. Uno debería ser muy constante incluso el fin de semana, dormir siempre las mismas horas, sea en tres semanas o el fin de semana para que el cuerpo no sea altérico. ¿Listo? Entonces, la edad, el nivel de estrés, la ocupación, por ejemplo, eso indica se debe estar enterando a ustedes finalizando el semestre. ¿Sí? Después tienen que pagar la deuda de sueño en diciembre. Se depende de la edad, hábito, genética, cultura y salud. ¿Listo? ¿Estamos claros? Bien. Entonces, eso de que todos debemos dormir ocho horas, no necesariamente. ¿Sí? Hay personas con cinco horas, bien. Hay personas que necesitan diez horas. Ah, es que ustedes, no hay reglas universales para todo el mundo, es un error de muchos médicos que hacen reglas para todos, ¿no? Depende de qué cosas sirven. ¿Y deben ser las continuas o es posible que la persona tenga como eso, retener sus clases en el sueño y así? No, o sea, incluso no es sano hacer siestas, o sea, prolongadas. Es recomendable hacer siestas de 20 minutos en la tarde, pero no siestas de cinco horas en la tarde, ¿no? Eso es un mal hábito. Eso va en contra de la izquierda en el sueño. ¿Sí? Y peor hacer siestas de tres horas en clase. ¿Sí? De las diez y la una, clase eventual. Y después uno, Natalia, ¿estás ahí? Acá, Rafa, trabaja muy hija para invocarnos a ustedes. O sea, yo tengo una duda. Dime, hazlo. Dime. Es que dicen que uno debe dormir como por ciclos de sueño, o algo así. Como que si son seguidas, pues el cuerpo como que se obliga a dormir, no sé, algo así todo extraño. Entonces, como que hay relojes para calcular eso. Como que, no sé, por ejemplo, si te tienes que levantar a las cinco, te dicen, no, acuéstate o a las diez o a las doce o a las dos, pero si te acuestas a las diez y media, no descansas igual que si a las doce porque no se cumplen los ciclos de sueño. No, 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 no porque tú no puedes controlar la extensión de cada ciclo. Más o menos cada ciclo de sueño dura, esa es la lectura, ¿no? Dura más o menos una hora, 50 minutos, 70 minutos, dura cada ciclo. Pero no todo dura lo mismo y eso varía enormemente entre personas el tipo de ciclo. Por ejemplo, si tú has tenido mucho estrés o has estado privado del sueño o has consumido alcohol o algo así, los días después, los días posteriores se incrementa la extensión del sueño REM, porque es el primero que se separa. Entonces, tú no puedes calcular cuánto tiempo va a durar cada ciclo y desafortunadamente los relojes, manillas y demás todos y celulares que calculan cuál es la estructura del sueño son muy imprecisos. Eso no les crean, eso que te digo de tantas horas, tantos minutos de su sueño REM, eso no es posible saberlo con un reloj o con una manilla. Ellos lo que midan es el movimiento del cuerpo en algo que se llama la actigrafía y esa medida es más de cantidad de sueno, pero si tú te quedas muy quieto puedes engañar el reloj. Hay personas que duran mucho tiempo en la cama sin moverse pero sin estar dormidos y les calcula eso como sueno. Y a partir, depende de los sensores que tengas, si tienen sensores de tasa calidad o algo así son un poco más confiables pero en realidad la mayoría son muy pocos, eso es más un juguero. Y hacerle caso y guiar la salud de uno con base en un juguete de esos es un poquito problemático. Entonces, no, ¿me recuerda su nombre? Porque yo, ¿la que preguntó? María Paula, profesor. María Paula, sí. Entonces, María Paula, no, no, eso no es preciso, no es, no hay forma de comprobarlo, no es científico, es más una creencia popular, es más un nico. ¿Listo? Lo que sí debes hacer es mantener una regularidad. Si te acuestas siempre a las, por ejemplo, a las 10 de la noche y al otro día tienes que madrugar, sigues costando hasta la misma hora y luego de alguna forma se van a recuperar las horas que no dormís. Si te acuestas mucho más temprano, lo que vas a hacer es dañar todo la regularidad y la predicción que hace el cerebro sobre tus sueños, ¿no? Entonces vas a durar más tiempo en adaptarte. ¿Sí? Se me dicen no, mañana voy a madrugar y después me voy a acostar más temprano. Así no funciona tan fácilmente. Lo que hacen es generar problemas porque a veces se acuestan, les da sueño, comienzan a dar vueltas, a pensar, a ponerse ansiosos porque deben dormir porque mañana tienen que madrugar y pues cuando se dan cuenta generaron un insomnio. Se aprendieron, o sea, se asociaron todo con señales de no dormir y generaron un insomnio. Entonces, lo mejor es irse a dormir siempre a la misma hora hacia el otro día le toco dormir y desplazarse más temprano. ¿Sí? Mejor si al otro día tienes sueño puedes hacer una siesta más larga para recuperarla. ¿Listo? O sea, obligarse uno a dormir cuando no tiene sueño no es bueno. Es cierto que las powerhouse son 30 mil exactos. ¿La qué? Las siestas se llaman powerhouse. Ah, sí, powerhouse. Sí, pero no tienen que ser exactos. Si tienen 30 mil y se usan y se les pasa la paciente va a alcanzar. Más o menos entre 20 y media hora, 20 minutos, 40 minutos, sí. O sea, lo que no es, que es más o menos, dénase más o menos 40 minutos entre media hora y 40 minutos que es un ciclo de sueño. Permitirle llegar a sueño reno. ¿Cómo lo sabes? ¿Alcanzaste a soñar? Funcionó. Sí, que es cuando llegaste a sueño reno. Sí, y ya. ¿Qué no es bueno? Si estás de 10 minutos y despertarse y volverse a caer dormido, eso no es bueno, ¿no? O si estás muy largas porque te generas un insomnio en la noche. ¿Sí? ¿Cómo se acuerdan? En todas las fases se sueña, lo que pasa es que los sueños que uno recuerda se acuerdan en reno. ¿Sí? No, y no necesariamente. Puede ser que tú sueñes, pero no tuviste la precaución de ser consciente cuando te levantaste de qué soñaste y simplemente es un problema de memoria, no te acuerdas del sueño, no es que no soñaste. Todas las noches sueñan al menos 5 veces. Lo que tal es que uno se acuerda de los últimos. Pero si un sueño con algo significativo te despertaste y dices, ah, sí, yo soñé esto, así le sucedió al principio, ¿no? Sí, pero eso depende de si uno hizo el trabajo consciente, voluntario, de focalizar y reconstruir el sueño. ¿Sí, no? Pasa de largo. Venden a las personas y dicen, yo nunca sueño, pero es que se levantan y siguen de largo, o sea, ahí luego tienen, no se ponen a recordar. En cambio, la mamá, la tía, la abuela, que siempre, todas las mañanas escribían los sueños para interpretarlos, puede ser feliz. ¿Por qué? Para ser consciente. Bien. Bien. Bien.